Bueno, pues antes de irme, pues sí les quería compartir este momento en el que estoy pasando. Estoy muy feliz, pero también siento una emoción que se combina con miedo. Quiero agradecerles de verdad a todos el que hayan votado por mí, al que crean y apuesten por mí. Es maravilloso sentirse apoyado en sus sueños y ver que no está sola. Y que ustedes están ahí para respaldarme. Tengo que confesar que me da mucho miedo perder, pero también tengo que confesar que si quiero ganar algo en la vida, tengo que arriesgar. Quiero contarles lo maravilloso que ha sido el saber que para mí cantar es la forma de compartir y de hacer más liviana la vida para ustedes. Entonces, yo hago con amor todos los días mi trabajo y eso hace que yo vaya creciendo y que pueda compartir con ustedes esto que es un don. Amo la música mexicana. Nunca he dedicado mi vida a otra cosa más que a cantarle a mi mariachi. A estudiar en mi escuela de música mexicana. A sentirme orgullosa, a sentirme muy orgullosa de ser mexicana. Esta es una oportunidad que resulta la oportunidad de oro. Quiero decirles que para mí esta noche, la noche de mañana, será como la noche de mi boda. Refrendo mi amor con el mariachi. Refrendo mi matrimonio con esa pasión y con ese compromiso de seguir en la música mexicana. Te voy a dar gracias a todos. Ando muy sentimental. Yo creo que por eso decidí grabar este video. A Pepe Guilas conocerlo hoy fue maravilloso. La familia, su esposa, Leo que es una adoración. A todo el equipo de Green Dreams que te abrazan. A Carlita, a Gerardo. Te hacen sentir en confianza y te hacen sentir que no estás sola en una lucha por la música mexicana. Gracias de verdad a todos ustedes. Estoy muy feliz. Voy a seguir disfrutando de esto. Y de verdad, todo mi agradecimiento y mi amor. Los quiero mucho.